Bueno, ya tenemos, estamos en línea. Cuando comenzamos el programa, veíamos un video sobre la opinión que tenemos sobre el cuerpo de una otra, un otro. ¿Por qué? Motivado por muchas situaciones, después veíamos las declaraciones de Pink, cuando se enoja con un periodista le dice, no quiero hablar de la cara de Madonna, sino que quiero hablar de lo que ella significó para que nosotras hoy podamos estar acá. Es por esto que también motivadas con toda esta situación, pensamos en una entrevistada que acompaña este tema, vamos a recibir a Lala Pasquinelli en Somos Viejas Ridículas, que es fundadora del movimiento Mujeres que no fueron tapa. Activista, conferencista, abogada, creadora de campañas como Hashtag Nos Tenemos, hashtag hermanasoltalapanza, que hablábamos hoy y también más temprano, y está presentando el libro La estafa de la femenilidad, como la belleza nos educa para ser sumisas. Le damos la bienvenida a Lala, estaría ahí con nosotros, la conectamos. Hola. Hola, Lala. Hola, Lala. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, gracias. Bueno, ahí te presentábamos un poco porque abrimos el programa hoy con un video que un poco reflejaba esto, ¿no? La opinión del otro y de la otra todo el tiempo sobre los cuerpos, y un poco hablábamos nosotras tres de qué nos pasaba con esto, cómo nos sentimos también siempre juzgadas con los cuerpos, pero a la vez, y ahí te vamos a tirar la pelota de entrada, cómo también reproducimos nosotros con nuestro discurso y con las cosas que nos molestan, reproducimos esto, ¿no? Esta visión del cuerpo siempre opinando o siempre reproduciendo modelos contra los que luchamos, pero que de alguna manera nos cuesta todavía erradicar, ¿no? Sí, bueno, la mirada social sobre los cuerpos, especialmente de las mujeres, es algo que tenemos profundamente internalizado porque forma parte de nuestra educación, ¿no? Así como juzgamos en general nuestros cuerpos, juzgamos los cuerpos de las otras, y bueno, y eso es algo que tiene que ver con cómo somos educadas, ¿no? O sea, la belleza o el ideal de belleza tiene una centralidad hoy en la construcción del ideal femenino, o sea, esto quiere decir que las mujeres, por sobre todas las cosas, para ser consideradas buenas mujeres, para encajar en el ideal femenino, tenemos que encajar en el ideal de belleza. Vamos a recibir toda una educación desde que nacemos, desde antes de nacer, probablemente ya hay expectativas de nuestro cuerpo, ojalá que no sea gordo, ojalá que no tenga la nariz de no sé quién, ojalá que tenga la pierna de no sé quién. Que se haga con los ojos así. Claro, esta idea, estas expectativas que hay sobre los cuerpos de las mujeres nos anteceden, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos a ir internalizando esta idea de que lo más importante que nosotras tenemos para serle del mundo, lo que más nos va a exigir el mundo, es encajar en ese ideal de belleza, y que esa es la medida de nuestra valoración. Vamos a ser valoradas positivamente y bien recibidas, ¿no? Como dice la señora de Mirce Legrán, en esto de cómo te ven, te tratas, es realmente así. Vamos a ser bien recibidas y nosotras estamos dispuestas a encajar en ese ideal de belleza, no solo encajar, sino además cumplir con los rituales, cumplir con los hábitos, con los consumos, con las gestualidades que exige la belleza. Entonces, así como nuestros cuerpos van a ser juzgados y nosotras vamos a ser juzgadas por la apariencia de nuestro cuerpo, de la misma manera, nosotras tratamos al resto de las mujeres y en general al resto de las personas. Claro. Solo que en las mujeres, esto tiene una particularidad que es que, bueno, nosotras, para nosotras encajar o no encajar en ese ideal de belleza no es lo mismo que para los varones, porque a nosotras eso nos saca de circulación, tanto del mercado laboral como del mercado del amor y del deseo, cosa que no les pasa a los varones, pueden ser más o menos lindos, igual van a tener una mujer al lado porque lo que los hace ser varones es cumplir con el ideal masculino que tiene que ver con acumular poder, dinero, exponerse a la aventura, el riesgo, etcétera, disponer de la violencia, otras cosas, y no encajar en el ideal de belleza, ¿no? Esto de que billetera mataba a Lan y todas esas cosas siguen absolutamente vigentes y esto es así, por más que hoy haya más exigencias sobre los cuerpos de los varones. Claro. Lala, ¿crees que ha cambiado algo que hay un poco más de conciencia? Porque pienso, viste, en las publicidades que hay de cuerpos reales, pero siento que sigue habiendo una bajada de línea y que como que es más para la tribuna ese tipo de publicidades y nos siguen marcando, como vos decís, a las mujeres, que es lindo y que no, que es bello, ¿qué opinás al respecto? Y no solo a las mujeres, ¿no? A la sociedad en general, por eso sucede esto de los comentarios que decimos y por esto, digo, pensemos cómo funciona, por ejemplo, una app de citas donde tenés tres datos, nombre, apellido, foto y lugar de ubicación. Tremendo. Te machea por unos pequeños intereses, pero que lo que determina que te elijan o no te elijan es tu apariencia física, ¿no? Exacto, sí. Pase en una góndola de supermercado. Exacto, un producto. Y esto está absolutamente cada vez más exacerbado. Y esto no es así, digamos, podría ser de otra manera, pero hay una decisión económica y política de que esto sea así, ¿no? Y que, bueno, seguimos siendo elegidas por esto. Y lo que vos me preguntabas tenía que ver con el cambio o no cambio. Yo creo que hay una adquisición de cierta conciencia en determinados ámbitos, pequeños grupos sociales. Digo, no es algo que sea masivo y esto creo que queda confirmado con lo que está pasando hoy con las infancias, con las niñas en relación con la belleza, ¿no? Como todos los dispositivos culturales que por ahí quizás hace 10 años eran unos y tenían una incidencia, bueno, hoy han crecido exponencialmente, ¿no? Hoy los rituales que hay para las niñas, la ropa de las niñas, los cumpleaños de spa para las niñas, las dietas a las que se someten nenas, hay nenas de 5, 4 años con anorexia y bulimia. Todo lo que está pasando en relación con los cuerpos de las niñas da cuenta de que, bueno, sí, estamos tensionando una narrativa, pero realmente no es que haya una transformación social sobre estos temas. Creo que esto lo podemos ver en las búsquedas de empleo, lo podemos ver en un montón de cosas donde te siguen siguiendo sin ningún tipo de problema buena presencia, donde te siguen discriminando por tu apariencia física para un trabajo que no tiene nada que ver con la apariencia física. No sé, digo, ¿no? Y ningún trabajo debería tener que ver con la apariencia física, pero estoy aún aceptando que hubiera trabajos para los que se te exigiera una determinada apariencia, hoy te lo exigen para todos los trabajos. Entonces, yo creo que hay un cómo sí que ha sido empujado por los activismos gordos, por el feminismo, ¿no? Esta crítica, gran crítica que hemos hecho a las publicidades, hemos cambiado publicidades de algunas marcas, hemos cambiado noticias, ¿no? Sí, la cultura de la cancelación también, ¿no? Que es como que denunciamos cuando hay algo que está totalmente incorrecto, lo decimos y un poco, de alguna manera. Sí, sí, no creo que sea una cancelación porque la verdad es que sería una cancelación si lográramos cancelar realmente a alguien con poder. Sacarlo de circulación. No lo hemos logrado hasta ahora. Pero sí, hemos esto, ¿no? Creo que hoy hay un cómo sí en algunas publicidades, hay algún trabajo un poquito más exhaustivo, pero la verdad es que todavía siguen circulando cosas que realmente son tremendas y que, nada, de los cuerpos de las mujeres se siguen usando para vender absolutamente cualquier cosa. Ni hablar en un contexto de redes sociales donde no hay normas y las normas son, o sea, no sabes si es mejor que haya o que no haya y donde, bueno, lo que hay es una decisión política de las plataformas de mostrar cómo y priorizar el tipo de contenidos que es, básicamente, cuerpos, ¿no? Cuerpos hegemónicos. Eso va a ser absolutamente mostrado y hoy, por ejemplo, tenemos normativas que invisibilizan contenido político, llaman las plataformas contenido político al contenido que hacemos nosotras, por ejemplo, ¿no? Un contenido en clave feminista o un contenido social. Bueno, todo eso para esta gente es político y mostrar solo culos y tetas no es político, ¿no? Lala. Sí. Sí, perdón que te interrumpa. O sea, pensaba en este, bueno, vos sos la fundadora del movimiento Mujeres que no fueron tapa, ¿no? ¿Cómo llegás al pensamiento que tenés hoy, a la posición, a la formación? Porque vos, digamos, imagino que naciste, al nacer en nuestra cultura tenés los mismos mandatos. ¿Cómo pudiste desprenderte de eso? ¿Qué fue lo que te hizo desprenderte y empezar a trabajar por una conciencia desde otro lugar? Bueno, yo creo que estar expuesta a estas violencias y a estas desigualdades, pero quizás no tanto de... No sé, mi mamá es una mujer que nos ha, de alguna manera, a mi hermana y a mí, abierto un camino, ¿no? En el sentido de vivir vidas bastante a nuestro nombre. Eso no quiere decir que yo no me haya visto expuesta a la violencia, al acoso, a todas las formas de... Digo, a las dietas, a todo eso, ¿no? Entonces, creo que el hecho de estar expuesta a todo eso y ver cómo eso, además, me impedía a mí... Esto, ¿no? Hacer cosas. O sea, me dejaba fuera de cosas que a mí me interesaban, me dejaba fuera de conversaciones, me dejaba fuera de hábitos que a mí me interesaban. Más el deporte, espacios políticos, un montón de lugares. Y, bueno, eso implicó para mí un empezar a, no solo a tomar en la conciencia sobre estos temas, sino también, bueno, a encontrar en las autoras feministas un montón de eso que yo sentía, nombrado con sus palabras, y a intentar llevarlo a mi vida y al mismo tiempo que eso le pudiera servir a otras, ¿no? Qué importante eso, ¿no? También como todo el tiempo pensar en la repercusión que tiene en el otro, porque como vos decís, quizá no fuiste la víctima en ese momento, pero, bueno, nada, veías también una realidad y hay una cuestión de empatía muy fuerte también en toda esta lucha, porque, bueno, debe haber una misión también que tenés vos un poco interna de poder llevar adelante todo esto, porque, bueno, cuando nosotras pautábamos la entrevista también, digamos, hablábamos de esto de que tenés una agenda muy movida, o sea, estás como embanderada por esta causa y, bueno, un poco sos la cara visible, pero también la que le está poniendo el cuerpo y la voz a la lucha, ¿no? Sí, es verdad. Pero, bueno, yo creo que recién hablaba con otras compañeras, también es lo que dignifica nuestras vidas, tener una voz, poder decir lo que pensamos, ponerle el cuerpo a las ideas en las que creemos, tratar de vivir lo más coherentemente posible en relación con esas ideas, y, bueno, y ser feministas, que también implica un montón ser parte de una red de compañeras, que en un montón de sentidos, bueno, sostiene y ofrece eso, ¿no? Esa sensación de ser parte de algo que no sos solo vos. Claro. Lala, ¿y qué recepción tenías vos junto a tus compañeras cuando presentaban estas campañas? Hermanas, soltá la panza, nos tenemos. ¿Qué decían las mujeres cuando ustedes venían con estas propuestas? Bueno, la campaña de Hermanas, soltá la panza es del 2021. Es muy buena. Y la primera edición es del 2021-2022, y la verdad es que fue muy buena la recepción en ese momento, pensá que es un tema que nosotros nos venimos hablando hace 10 años, ¿no? Entonces, tenía como mucho, y es una comunidad que, bueno, que se viene construyendo muy orgánicamente, entonces, había mucho ya camino recorrido, porque cuando nosotras empezamos a hablar de esto hace 10 años, era un delirio para la gente. ¿Entendés? O sea, era una cosa absurda, exagerada, por donde la mires. O sea, éramos unas locas, unas trastornadas, que qué exagerado que en todos lados ven la violencia, la espiritual, la verdad. No es que eso no haya, no suceda hoy, porque sucede un montón, acabamos de publicar un video sobre el pelo, y la exigencia sobre el cabello de las mujeres, y la violencia que se ejerce sobre las niñas con la excusa del cabello, y te encontrás con los mismos comentarios, ¿no? Con muchos comentarios que dicen, ah, y no, es una exageración, todo es violencia, no sé qué, no sé qué. Y es como, y sí, hermana, o sea, lo que pasa es que estás tan, lo tenés tan naturalizado, y estamos todas tan anestesiadas, porque esto fue parte, y es parte de nuestra vida cotidiana, y parte de lo que nos proponen, que nos cuesta ver la violencia a la que hemos sido expuestas, y a la que exponemos hoy a las niñas. Pero lo cierto es que eso está ahí, ¿no? Entonces, la campaña Armada Soltar la Panza tuvo esta particularidad, que es porque nosotras queríamos en ese momento, porque todos los veranos hablábamos de estos temas, pero siempre usábamos imágenes de los medios, o imágenes de las publicidades de trajes de baño, para mostrar cómo, bueno, ¿no? Cómo se nos imponen estos estereotipos, y nosotras ya veníamos durante la pandemia, haciendo pequeñas campañas donde lo que hacíamos era convocar, no queríamos usar más esas imágenes, y queríamos usar esto, hacer contrapedagogía con las imágenes. Entonces queríamos usar imágenes, nada, de nuestros cuerpos, como son, de las compañeras que quisieran participar, etc. Y eso hicimos en Armada Soltar la Panza, que creo que fue lo que le dio tanta visibilidad a la campaña, que empezamos muy tímidamente, con poquitas imágenes, porque costó un montón arrancar, costó un montón que nos llegaran, nos necesitan llegar las fotos del cuerpo entero, porque primeramente, primero nos llegaban con la cabeza cortada, ¿no? Porque, bueno, no es fácil en este mundo, en este contexto, donde vivimos con estas exigencias sobre el cuerpo de las mujeres, ponerle la cara a un cuerpo que no es un cuerpo hegemónico en redes sociales, ¿no? Exacto, sí. No es nada fácil. Y, bueno, y a medida que empezaron a llegar las imágenes, se fue armando ahí algo que estuvo buenísimo, la campaña duró casi cinco meses, eso también es una particularidad del trabajo, nosotros necesitábamos que dure mucho tiempo, porque no se puede generar una conciencia, hacer un trabajo por estos temas, tirando cinco fotos y tres hashtags. Sí, claro. No hay manera, sobre todo con temas tan complejos, entonces, bueno, necesitábamos que esta conversación, qué joven que era, que esta conversación se sostenga en el tiempo durante mucho tiempo. Y, bueno, y eso fue lo que hicimos, y la verdad es que, nada, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo porque después sacamos un libro, hicimos una muestra con esas fotos que están circulando por el mundo en este momento. Y, bueno, le cambió la vida a muchas mujeres. Le cambió la vida en relación con sus cuerpos, en relación al disfrute, en relación a reconocernos el derecho a disfrutar, a sentir, a desear, a esto, a aceptar estos cuerpos que tenemos, como los que son, más allá de las perspectivas sociales, y que tenemos derecho a circular, vivir y hacer lo que queramos hacer con estos cuerpos que tenemos. Bueno, Lala, y estás también con tu libro, La estafa de la femenidad, cómo la belleza nos educa para ser sumisas. Contanos un poquito, digamos, con qué nos vamos a encontrar en estas páginas. Bueno, el libro habla un poco de esto que estuvimos hablando hasta acá, de cómo hoy en la feminidad, en la educación de las mujeres, la belleza tiene un lugar central, y cómo eso se convierte, se constituye en una pedagogía cruel para educarnos en esto, la sumisión, la desherarquización de nuestras identidades, para internacionalizar la misoginia, para acostumbrarnos a la explotación, a la que vamos a ser sometidas probablemente en la adultez, y la violencia, también la violencia de género, es algo que se aprende y se normaliza con la belleza, desde muy pequeñas vamos a recibir señalamientos, humillaciones, violencias, por parte de personas queridas y que nos quieren, en nombre de la belleza, o sea, esto es algo que sigue sucediendo, hoy, la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las niñas, en nombre de la belleza, a veces con las mejores intenciones, a veces sin las mejores intenciones, bueno, aprender que quien te quiere, también te puede humillar, porque eso es bueno para vos, y que también te puede provocar un dolor, y un daño físico, porque, bueno, eso también es bueno para vos, digo, ya ahí hay un aprendizaje que no está bueno, más allá de eso, empezamos a aprender desde muy pequeñas, que lo más importante es tener una apariencia determinada, aunque eso implique sufrir dolor, exponernos a la humillación, a la violencia, a la vergüenza, eso lo vamos a aprender desde muy chiquitas, y después desarmarlo, es muy difícil, porque es lo natural, lo natural de nuestras vidas, es soportar, aguantar, callarnos, poner, sonreír, aunque nos estén violentando, porque, para que los demás no se incomoden, ¿no? Esta cosa de, bueno, siempre, la belleza no nos exige solo ser flacas, y ser jóvenes, también nos exige una sexualidad de sumisión, nos exige callarnos la boca, no incomodar, ocupar poco espacio, ser amables, sonreír, 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 la imposición de la sonrisa, como una de las formas de la sumisión, y me parece una de las cosas más sutiles, y más violentas que hay, nosotras, las mujeres vivimos en una constante, en un constante trabajo de ilusión, de la violencia en nuestras vidas, ¿no? Digo, en la calle, en el laburo, en el trabajo, en los espacios educativos, todo el tiempo estamos tratando de eludir, la violencia a la que estamos expuestas, y encima se nos pide que sonriamos, ¿no? Es como una cosa que es muy perversa, bueno, y eso lo vamos aprendiendo, desde muy pequeñas, y cuando ya somos adultas, ya la tenemos recontra normal, y está adentro nuestro esa voz que es cruel, que nos maltrata, que nos dice que no alcanza, que no servimos para nada, que no hacemos nada bien, y entonces cuando alguien te lo viene a decir de afuera, bueno, no te parece tan ajeno, no te parece ni siquiera tan mal, ¿no? hay mucho de esa violencia que se internaliza, bueno, el libro trata de esto, de cómo esto sucede, explicado con ejemplos muy pequeños, y muy de la vida cotidiana, y también enlaza todos estos temas con, bueno, por qué esto sucede, y cómo sucede, y a quién es beneficia, y sobre todo, tiene una parte final, que para mí es muy potente, que es, bueno, cómo salimos de ahí, ¿no? Cómo hacemos, pero bueno, eso te iba a preguntar, la propuesta, si hay alguna propuesta, o algo que nosotros podemos, yo pensaba, hoy hablábamos con las chicas, les decía, que trato de practicarlo con mi sobrina, que en vez de decirle, qué linda que estás, le digo, qué luminosa estás hoy, no sé si sirve, pero algo, o no que querés ser su sobrina, claro, sí, no solo hay para ser, hacia las niñas que hoy nos rodean, y que también, esto, a mí me gustaría, para mí es un libro que, a mí me encantaría que lo lean muchas madres, muchas tías, muchas abuelas, muchas mujeres que están en contacto con otras mujeres, que están en crecimiento, niñas pequeñas, adolescentes y jóvenes, porque hay mucha información, para no, entre comillas, cagarles la vida a esas pibas, ahí, pero además de eso, también hay mucha cosa para nosotras, tengas la edad que tengas, porque esto nos atraviesa a todas, por, flaca, por gorda, por negra, por vieja, por, no sé, o sea, ninguna encaja, no importa cuándo, lo digas, nunca alcanza, entonces, y la verdad es que yo, digamos, habiendo recorrido ese camino, y habiéndolo recorrido con un montón de compañeras, y viendo los procesos de miles de mujeres, con las que he compartido, yo tengo la certeza de que ni siquiera es tan difícil, como nos quieren hacer creer, sino que, por supuesto, eso es un trabajo de toda la vida, pero, siempre hay esta idea de que, es difícil, o que es doloroso, o que es, es como, mi hermana, pero, seguir obedeciendo, es muy difícil, es muy doloroso, es muy duro, ¿no? o sea, no trae nada bueno tampoco, entonces, probemos con otra cosa, y, y creo que, bueno, la propuesta del libro, en general, ¿no? es la propuesta de salida, para decirlo así, en, en, a grandes rasgos, es que, así como nosotras aprendimos en nuestro cuerpo, y, y con el cuerpo, desde que éramos muy pequeñas, a obedecer, aprendimos estos gestos de la belleza, que son gestos de obediencia, bueno, a partir de nuestros gestos, de otros gestos, que son gestos de liberación, podemos también liberar nuestro cuerpo, que no es imposible, ni inalcanzable, ni nada de esto, que es, muy posible, y que para mí, es un camino que rinde frutos, muy rápidamente, si estamos dispuestas a, a atravesarlo, ya digo, no es fácil, ¿no? porque, obviamente, nadie celebra nuestra rebeldía. No, seguro, y es lo más difícil también, ¿no? ponerse en ese rol de construir, y como vos decís, cuando uno está criando, decir, bueno, quizá lo más fácil es como reproducir eso que te enseñaron, y lo que más cuesta es decir, la estoy, o sea, estoy haciendo mal, tengo que, ¿no? laburarlo, y uno se tiene que formar, tiene que leer, y tiene que, primero, de construirse a uno mismo, para no reproducir eso, es lo más difícil, pensaban eso, pensaban eso que decías, Lala, hoy, que decías, no solamente, para las que estamos por educar, sino para nosotras, porque, nosotros le podemos decir, a nuestras sobrinas, hijas, hijes, lo que sea, podemos decirle, otra cosa, pero si no nos creemos, ese, no, y el ejemplo, el ejemplo, si no nos deconstruimos, si no lo internalizamos, lo seguimos reproduciendo, lo seguimos, y lo que imitan, es lo que nos pasa, el ejemplo, el ejemplo, increíble, tres niñas aprenden, viendo, el ejemplo, el mundo, las recompensas que hay, para la obediencia, exacto, para la desobediencia, cómo nosotras nos tratamos, cómo tratamos a otras personas, cómo les tratamos a ellas, entonces, creo que, ahí, por eso, siempre apunto a esto de, necesitamos entender, cómo funciona, pero después necesitamos encarnar, las ideas, entender solamente, ya todas nos dimos cuenta, que no alcanza, porque, nos leímos todos los libros, ya sabemos todo, y eso, no hace que, deje de afectarnos, o dejemos de sufrir, por, quizás, no nos suceda nunca, pero entender que podemos vivir, muchísimo más dignamente, a pesar de todo eso, creo que, que es el punto de, de partir, y de salida, también, y ser más libres, ¿no? Lala, sí, te agradecemos un montón, esta entrevista, tu tiempo, y la lucha, y la lucha también, la lucha, sobre todo, sobre todo, la lucha, yo, desde ya, primera para leer ese libro, lo quiero leer, totalmente, y poner en práctica, las recomendaciones, que venga a Paraná, a presentar el libro, ¿por qué no? Organizan, organizan, te organizamos, me encantó, tenemos una organizadora, de eventos, así que, ve, yo me voy a hacer cargo, toma el guante, sí, la queremos a Lala, en Paraná, sí, Lala, muchísimas gracias, un placer, un placer, un beso grande, chicas, adiós, chau, 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 chau.